Hola, soy María Román del séptimo B y mi pregunta es ¿cómo fue su primera experiencia de forma profesional? Yo empecé a hacer la práctica en el año 97, era muy chico, tenía 19 años en ese tiempo y empecé a hacer la práctica en la sección de deportes del diario El Mercurio y obviamente muy nervioso, muy nervioso, los primeros días haciendo muy pocas cosas y de a poco empezar a hacer cosas un poco más grandes, un poco más entretenidas pero fue súper valioso darme cuenta que había una gran diferencia entre lo que uno estudiaba en la universidad y lo que realmente ocurría en este caso en un diario Hola, soy Constanza Valdés del séptimo B y mi pregunta es de los eventos que le ha tocado cubrir, ¿cuál es de los deportivos? ¿Cuál es el que más le ha marcado y por qué? Son hartos porque he tenido harta suerte de cubrir cosas muy buenas pero el que a mí más me marcó fue cuando Chile salió campeón en la Copa América en Estados Unidos porque una, yo conocí a Estados Unidos pero no lo conocía tanto como es ese tiempo que estuve más de un mes y lo conocí de costado a costado y dos, porque yo jamás, jamás, jamás pensé que Chile iba a ganar esa Copa América cuando Chile le ganó 7-0 a México, yo estaba en el estadio y eso es increíble cuando Chile le ganó a Argentina a penales, cuando a Messi se le fue el penal, yo estaba en el estadio y eso es increíble, es increíble, para mí es lejos el más sorprendente Hola, yo soy Vincent Escalona y mi pregunta es ¿qué opinas sobre el periodismo chileno en la actualidad? Yo creo que hay hartas cosas buenas y hartas cosas malas tiene cosas muy buenas como que tiene, la gente que trabaja en general le gusta mucho lo que hace y eso es muy bueno porque creo que se nota cuando uno trabaja desgano o no me imagino que a ustedes en clase les pasa lo mismo que hay clases que a uno le gustan más que a otra y muchas veces le va mejor en esas también pero hay clases que tienen una lata espantosa y uno tiene que hacer un doble esfuerzo esa es la parte buena, que en general la gente que trabaja en el periodismo deportivo le gusta mucho el deporte la mala es que hay muchos que querían ser jugadores, futbolistas y no fueron futbolistas y se dedican al periodismo de deporte que no es mi caso, porque yo no quise jugar a la pelota nunca porque son cosas distintas entonces muchas veces hay ciertos grados de envidia o ciertos grados de chaqueteo como que se dice que de tirar para abajo a los jugadores no porque jueguen mal o bien sino porque te caen bien o mal y eso es súper injusto Yo soy Rocío Galás y le voy a preguntar lo siguiente cuando escribió el libro Minuto 119 el cual debe su nombre al palo de Pinilla ¿se imaginó que un año después esos mismos jugadores serían campeones de América? Un poquito, un poquito sí de hecho el libro parte con la derrota, con la eliminación porque Chile pierde contra Brasil a penales y el libro parte cuando los jugadores se reúnen en el camarín después del partido y ellos se juramentan que el próximo año van a ganar la Copa América porque Chile nunca había ganado la Copa América Chile a nivel de selecciones nunca había ganado ningún trofeo entonces ellos se juramentan ganar la Copa América podrían haberla perdido o no